seguimos seguimos racita aquí en el paso texas ciudad fronteriza a una de las más fronteriza más hermosa del mundo el paso texas y hoy es una viernes 25 de agosto del año 2023 y son las 5 41 de la tarde y ahí está la troca perrona la troca buchona aire traiéndole serenata a la agrupación de rebelde que están hospedados en el hotel en el hotel pioner park en la plaza hotel pioner park aquí de el paso texas y así las cosas sí sí no no o sea si están las cosas de ahorita no se ha mirado no se ha mirado movimiento no se mira que salga alguien de la banda y es lo que está esperando la la fanaticada que salga alguien de pues de la del grupo dada y de a saludar a los fanáticos y hace rato habían muchos había muchos nomás que ya se desesperaron y muchos de los fanáticos pues ya se se fueron pero como le digo y es un viernes 25 de agosto del año 2023 y son las 5 43 y ahí se miran ahí se miran ahí trocas ahí como suburbans que suburbans que llegan allí pero nomás dan la pinta y se va pero no 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 sale nadie no sale anahí no sale dulce maría no sale maite perroni no sale alfonso herrera no sale a christopher ukermen ukermen y no sale cristian chávez ninguno de los integrantes ninguno de los integrantes de rebelde pero hay ahí están hospedados ahí en el la plaza pioner park mire ahí para que mire seguimos seguimos pero ya ve que esto en cualquier momento pueden salir aprovechan como ya ve como cuando no hay gente para salir de volada y aquel vato ese de la corbata a ese de la corbata roja yo lo miran la televisión no más que no no logro no logro saber que no me acuerdo ese de la corbata roja ese es famoso se sale en la televisión pero no sé quién es no me acuerdo pero lo miran la televisión de ese vato de la corbata roja no más que no 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 me acuerdo no me acuerdo que que quién viene siendo mire hay por ahí ahí está un muchacho ahí con su guitarra y de a lo mejor empieza a cantar ahí por ahí a dulce maría o anahí o a maite perroni pero se empieza a sentir la la como rebelde manía rebelde manía y si se si se mira la ciudad y luego se empieza a ver un movimiento trafical y todo a que hacen temblar a la ciudad aquí esta agrupación de rebelde acuérdese que que hace 15 años o sea cuando empezaron en el 2000 eran un fenómeno en no no más nacional en méxico es eran un fenómeno mundial mundial y llenaban estadios auditorios plazas de toros de todo de todo o sea no es cualquiera agrupación para la gente que la mejor no conoce rebelde no no eran un fenómeno cuando estaban eran un fenómeno y sacaron muchas rolas muchos éxitos de buenos que que hice yo no soy mucho mucho muy amante del rock pop pero hay que reconocer que sí o sea hay que reconocer cuando qué bonito es lo bonito dicen por ahí ya le digo y así está el movimiento aquí pero no se mira nada no se mira todavía que salga por ahí alguna alguna artista desde la agrupación pero así está así están las cosas saludos te salí a toda la gente y ahí les encargo suscríbanse a mi canal el toto segura vídeos a toda la gente el paso texas la gente no méxico la rebelde los de rebelde ahí están los pasos en el hotel pero pues hay tan sí por eso se mira fuerte movilización no ve que hay mucho si ahora van a estar en el estadio después de 15 años porque ya se habían desaparecido ya ve que se quitaron pero volvieron hicieron otra vez el encuentro después de 15 años y eran un fenómeno un fenómeno no estamos hablando en este en este aquí en el pioner park la plaza pioner park que un saludo que con quien mandó saludo pero de dónde pues de aquí del paso de aquí del chupo ándale ándale no pues saludos saludos a la gente del paso texas y la gente de durango que parte durango gómez durango ahora le saludos ahí para la gente bonita de gómez durango no no pues ahí ahí se mira no hace rato estaba hasta la madre muchos fanáticos nomás que ya se desesperaron ya fueron a comer yo creo que ahorita van a regresar pero así están las cosas supuestamente ese grupo se deshizo en el 2012 algo así sí sí pues sí y 15 años tienen 15 años que se deshicieron pero ya eran un fenómeno no nomás nacional internacional llenaban estadios auditorios y la madre pues salió la pinche plaza de toros salió la novela y la película pues de la novela salieron sin querer queriendo los pusieron ahí a cantar la novela y de ahí se hizo rebelde sin querer queriendo y se hicieron un fenómeno pues así las cosas mi racita iré aquí en el paso texas iré acá se me hizo lado de acá sí sí no no tan rebelde ahí hace como hace ratito salió Anaí en la mañana sí salió de volada ya la raza pensó como yo este vivo en aquel edificio de housing sí sí Gracias.